yo yo que mami gente buenos días buenas tardes buenas noches que más mi año mi año espero que todo el mundo está excelente yo vamos a dar una mala noticia falleció la leyenda del barcelona luciano masia argencio falleció a 86 años un gran jugador una leyenda del barcelona sports club cinco veces campeón nacional con barcelona se nos fue el querido pollo como le decían de cariño la leyenda luciano masia que en paz descanse y más sentido el bésame a todos sus familiares y más sentido el bésame a todos sus amistades más cercanas de don luciano masia que descanse en paz se nos fue una leyenda se me cuida mi gente bendiciones a todos bless for everybody un saludo